Esta es la historia de Valentina Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo Me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Siempre será Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás 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 El tiempo fue pasando Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad De mi vientre maduro, soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color, restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar el mono del escenario El mundo es como es y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré para darte una mano Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Valen, todos los que te queremos, estamos acá En esta, tu noche más importante ¡Felicidades! Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!